El primer artículo del decreto ley, que es el artículo que fija el propio objeto del decreto, se está haciendo una declaración explícita de protección y de respeto a los derechos ciudadanos. El artículo 1 dice textualmente, en parte de su enunciado, que los proveedores de servicios y los operadores tienen la responsabilidad de brindar de manera adecuada estos servicios a las personas jurídicas y naturales, incluidos dentro de esa calidad de servicio los temas asociados a la seguridad, que va a ser un término que de manera frecuente vamos a estar reiterando en el propio decreto. El artículo 5 del decreto le fija al Ministerio de Comunicaciones, que además aprovecho para decir que no solo es el rector de las actividades del sector, sino que tiene también una responsabilidad como gestor público de los servicios que sobre estas tecnologías se presta, de un grupo de funciones específicas por las que tiene que velar, tiene el deber de velar, y esos deberes se convierten a la vez en derecho de los ciudadanos a denunciar cuando no se cumplan debidamente. Por ejemplo, voy a mencionar un par de casos. El Ministerio de Comunicaciones tiene que velar por el cumplimiento, y así lo debe exigir, de las metas e indicadores de desarrollo y de calidad cumplir por los operadores y los proveedores de servicios. Voy a poner un ejemplo para un poco ilustrar cómo estas cuestiones tocan al ciudadano. En estos momentos ya el país tiene servicios de telefonía pública en todos los asentamientos poblacionales de más de 200 personas. Actualmente se trabaja por llevar esta facilidad a los asentamientos poblacionales de más de 150 personas. Ese es un indicador, esa es una meta, que el Ministerio de Comunicaciones, como regulador, reitero, como velador público de esos derechos ciudadanos y de esas metas que tiene el operador de telecomunicaciones, tiene que exigir y tiene que velar. Hay otra, por ejemplo, que es la responsabilidad de atender, evaluar, analizar y responder de manera adecuada todas las quejas, todas las reclamaciones, todas las inconformidades que tengan los usuarios de los servicios en este sector. Esa es una responsabilidad del Ministerio de Comunicaciones. Como gestor público, reitero, el artículo 16 en el propio decreto ley le fija la responsabilidad al Ministerio de velar por la protección al consumidor de estos servicios, que además no son pocos los consumidores de nuestros servicios. Podría ilustrártelo con varios datos, me voy a referir a dos. Hoy la penetración de la telefonía en el país alcanza alrededor del 73%, más o menos, 73%. No es un valor despreciable, estamos hablando de más de 7,3 millones de cubanos. Y, por ejemplo, los usuarios de Internet, lo veíamos en la mesa redonda pasada, encerraron el 2020 con la cifra de 7,7 millones de usuarios de Internet. Bueno, la protección al consumidor de esos usuarios es una responsabilidad de velar y de exigir por que sea correcta y adecuada de este Ministerio de Comunicaciones. Y lo fija el decreto ley. Está en ley. La ley se hace para que prevalezca ella y no la voluntad de los hombres. Ahora, el artículo 33, por ponerte un ejemplo, promueve que los operadores y proveedores de servicios incorporen servicios alternativos y de valor agregado sobre las infraestructuras de telecomunicaciones. Ejemplos de esos hay varios en nuestro país. Por ejemplo, la plataforma de mensajería instantánea Todos es un servicio de valor agregado, un desarrollo conjunto de la Universidad de Ciencias Informáticas y del operador telefónico de Texas. La pasarela de pago nacional TransferMovil, que ya tiene más de 2,3 millones de usuarios y maneja importantes niveles de transacciones financieras, es un desarrollo propio del operador de telecomunicaciones. O la plataforma de servicios de correo y de navegación Internet Nauta, que también es un desarrollo del propio operador. Que aprovecho también para hacer la salvedad que esto está en correspondencia con una de las líneas de trabajo que ha planteado la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, uno de los referentes también de los foros en los que participa el país y que sirven como material de estudio para toda esta legislación que dice que los operadores de telecomunicaciones deben desplegar sobre sus infraestructuras todos aquellos servicios de valor agregado que les permitan esto. Por lo tanto, estamos también cumpliendo con esta, pudiéramos decir, iniciativa internacional de las empresas de telecomunicaciones de la región.